Y yo dije, no señor, no puede haber gracia sin cruz, ¿verdad? Y Dios me dijo, sí, atended a esto, mirad, si no entendéis esto y no estáis a hablar por esto, os vais a aprender, por favor. Gente que vive de la gracia, y gente que vive en la gracia. Hay gracia sin cruz, y yo decía primero no, pero Dios me dijo, sí, ¿por qué? Una mujer llamada Silofenicia, le pidió un milagro al Señor, y el milagro fue hecho. Atención, la hija de esta mujer revidió, fue liberada, ¿sí o no? Pidió en la gracia, llevó a la buena cruz, comieron 5.000 hombres. De un milagro poderoso, de una multiplicación de alimentos. El Señor los alimentó por un milagro de la gracia, ¿sí o no? Comieron de la gracia, llevaron alguna cruz. Aleluya. Una mujer lleva a un niño en un féretro. Jesús pasa por el lado, lo toca, y revive. El niño revidió de la gracia, llevó a la buena cruz. Luego, yo entendí algo. Hay gente que ha recibido gracia, pero no ha muerto en la cruz. Y la pregunta no es si has recibido gracia aquí. La pregunta es si vas a recibir cielo aquí. Escuchadme. Puede haber gracia sin cruz, pero esta es la frase. Pero no hay cielo sin ella. Puedes venir al culto y recibir un milagro, pero no se sabe si vas a ser salvo. ¿Alguien sabe si la mujer sin la felicia es salvo? ¿Alguien sabe si los cinco mil fueron salvos? ¿Alguien sabe si el hijo de la viuda de la infa es salvo? Nadie. Vivieron de la gracia, disfrutaron de la gracia, pero nadie sabe si son salvos. Ahora bien, cuando el Señor está en la cruz, hay un malhechor a la izquierda y un malhechor a la derecha. El que está en la izquierda le da un mensaje. Hazme revivir de la gracia. Desclávame a mí y desclávate a ti. Le estaba diciendo, haz un milagro. Sin embargo, este que no entendió el mensaje, fue repudiado por el otro que estaba en la derecha y le dijo, estando en la misma condenación no temes a Dios. Yo entendí algo. Los cinco mil recibieron gracia, pero no cielo. No lo sabemos. La mujer sin la felicia recibió gracia, pero no sabemos si recibió cielo. También el hijo de la viuda de Neymar recibió gracia, pero no sabemos si recibió cielo. Pero sí hay algo. Que aquel que estaba crucificado a la derecha del Señor, supo pedir. No pidió milagro, pidió cielo. Y nunca fue desclavado. No revivió de la gracia, pero hay una frase que salga de la boca del maestro y le dice, en verdad te digo que como has entendido el mensaje, hoy estás conmigo en el país. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Por cuatro movimientos del Espíritu, por cuatro cosas que te vengan en el corazón, en el culto, no sabes si eres alto, no sabes si hay cielo para ti, pero la única cláusula, la única firma que pagues de cheque es la cruz. No quieras que te desclame la cruz. No quieras dejar de sufrir dolores. No quieras dejar de negarte a ti mismo, porque solo hay un camino. Pero quien quiera venir en pos de él, y yo digo, ¿cuántos hay que quieren venir en pos de él? Levanten su mano y digan aleluya. La cruz, no es hermosa. Estaba comentando con los hermanos. Perseguimos aquel buen predicador. Perseguimos ser un buen cantante. En otras palabras más técnicas, hoy lo que alucina en la tierra es el don del hombre. Si me seguís por lo que predico, estáis perdidos. Yo he ido a veces a iglesias y me han dicho, queremos que seáis el pastor de aquí. Y yo digo, no sabéis cómo me gano la vida. No sabéis si tengo buen testimonio. No sabéis cómo traigo a mi mujer. ¿Y queréis que sea el pastor vuestro? No me conocéis y por mi don, queréis que sea vuestro pastor. Tenéis el mensaje equivocado. El don es espectacular aquí. Pero arriba no tiene repercusión. Escuchad lo que os digo, por favor. La obra del siglo XXI, por desgracia, crea gente que tiene don en ser ir. Predicadores buenos, estudiosos. Es bueno, claro que es bueno. Pero ese no es el fin. La meta no es tener buenos predicadores. Porque el don es espectacular aquí. Pero arriba no tiene repercusión. Ahora me vuelto a la voz. No tiene repercusión. El Señor no se levanta del trono por alguien que predica bien. No se le conmueve el alma a Dios por un buen predicador. El Señor no agita sus ojos y ¡tala! Por alguien que cante como los ángeles. ¿Saben por qué? Porque el don es regalado. Nadie se ganó a predicar bien. Nadie se ha ganado una buena voz. Dios se la dio a quien le dio la gana. Y lo que Dios regala no tiene repercusión allí. ¿Me dejáis? Lo hermoso es una cosa. Y nosotros perseguimos lo hermoso. Pero lo que dice la Biblia que tenemos que perseguir no es lo hermoso sino lo justo. La Biblia dice que había un lago en Israel que se llamaba el lago de Genesaret. ¡Aleluya! Todo el mundo iba al lago a inspirarse. Porque dicen que era el lugar más hermoso, el paraje más bello de allí. Iban los poetas a inspirarse. Iban los pintores a pintar. ¡Atención! Iba la gente a inspirarse por la hermosura de aquel lugar. Pero dice la palabra que un día Jesús pasó junto al lago. Y la gente dejó de mirar lo hermoso para ver si a ver a contemplar lo justo. ¡Obrame! Dejó de mirar lo hermoso para ir a ver lo justo. Es verdad que aquí tenéis gente que tiene don. Gente que predica como los ángeles. Pero si vienes al culto a contemplar lo hermoso, quizás algún día llegues a ser hermoso. Pero por aquí pasa uno cada día. Que quizás no sea hermoso como tú quieres, porque la cruz no es hermosa, pero la cruz es justa. ¡La cruz es justa! Si niegas, ¡ay! Si vas a contemplar lo hermoso, algún día quizás prediques bien o cantes bien. Pero si quieres agarrar lo justo, algún día quizás llegues a ser hermoso. La hermosura tiene un enemigo. Alguien dijo, quédate a mirar lo hermoso un minuto, pero quédate toda tu vida contemplando lo justo. La hermosura tiene un enemigo. El tiempo. Nunca una doncella se ha bella toda la vida. Porque el tiempo hará que lo hermoso, que a lo hermoso le salgan arrugas. Por desgracia, nosotros estamos haciendo cirugía lo que ya ha caducado. Lo que el tiempo ha puesto en su sitio y le han salido arrugas, lo que ya no vale, le ponemos cirugía por aquí y lo hacemos. Pero es imposible ni con cirugía. Lo hermoso será hermoso siempre. Porque lo hermoso tiene un enemigo que es el tiempo. Pero atención, el tiempo es íntimo amigo del justo. Porque el justo está sufriendo aquí penas, pero habrá un día que el tiempo anda, te paso por encima del hermoso y te pongo en el lugar que te lo hagas. Quizás estés pasando por penas aquí.